¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar de este nuevo Peugeot 208 Rally 4 y como dice el título de esto, el león se vuelve más salvaje bueno, la automotriz francesa, marca principal del grupo PSA, ha presentado al sustituto del 208 R2 y bueno, va a debutar este mismo fin de semana en Madrid y bueno, ¿qué les parece si lo mencionamos a continuación? Bueno, durante este fin de semana tendrá lugar el Rally Comunidad de Madrid una prueba muy especial para la francesa Peugeot puesto que esta automotriz gala ha elegido este escenario para presentar en sociedad al sustituto del exitoso 208 R2 serán los pilotos Efraín Llarena y Sara Fernández quienes tengan el privilegio de estrenar un automóvil que va a recibir su homologación para el año 1020 bueno, se llama Peugeot 208 Rally 4 y promete superar los éxitos de su antecesor en el mundo de la competición al hacer uso de la nueva plataforma del recién estrenado utilitario francés y bueno, obviamente para cumplir con la exigencia de la FIA ha recibido importantes modificaciones mecánicas comenzando por un chasis reforzado que aportará ese extra de rigidez y la seguridad necesaria a sus pilotos bueno, con un peso en vacío de 1080 kilos la versión de competición del 208 de calle presenta unas dimensiones como largo 4052 o sea, 4000,52 y de ancho 1,73 y una distancia entre ejes de 2,55 metros bueno, el equipo Peugeot Sport ha dotado a este auto de una suspensión de tipo McPherson son con amortiguadores regulables de 3 vías mientras que el equipo de freno recurre a unos discos ventilados de 330 milímetros 290 milímetros en tierra es decir, y 4 pistones en el delantero de 290 metros y 2 pistones en el trasero bueno, debajo del capó se encuentra la principal novedad con respecto a su antecesor y es que este modelo recurre a un profulsor de menor cilindrada con un cilindro menos y además turboalimentado es un motor marca PureTech de 1,2 litros similar al modelo de calle aunque convenientemente modificado para la ocasión ahora cuenta con un turbocompresor de mayores dimensiones y un sistema de inyección directa firmado por Magneti Marely bueno, dando como resultado una potencia total 280 caballos de fuerza y como par máximo 290 nm toda esa energía se transmita a las ruedas traseras mediante una caja de cambio secuencial de 5 marchas un embrague de doble disco de 183 milímetros y un diferencial mecánico autoblocante esta combinación no podrá ser disfrutada por sus correspondientes equipos hasta finales del primer cuadrimestre del próximo 2020 aunque podrán reservarlo a partir del próximo mes de enero el precio fijado por la marca es de 66 mil euros más impuestos algo así como 63 millones de pesos chilenos y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao